Si tienes calor y estás antojado de un helado, ya no lo compre. Mejor haz este delicioso helado de durazno, súper delicioso, cremoso y bien fácil de hacer. Para iniciar este delicioso helado, le voy a retirar el almíbar a una lata de durazno, aunque puedes utilizar la fruta que más te guste, ya sea fresa, mango o la que prefieras. Ahora en la licuadora voy a agregar todo el durazno sin el almíbar. Taparé la licuadora y licuaré a velocidad máxima durante dos minutos. Pasado este tiempo, apagaré y retiraré el vaso. Luego voy a agregar todo el durazno licuado en un recipiente. Y le agregaré una lata de leche condensada. Esta contiene 400 gramos. Ahora, con un batidor de mano, voy a mezclar bien estos dos ingredientes. Amigos, si no tienen leche condensada en casa, pueden reemplazarla por 100 gramos de azúcar. Y así con esta consistencia nos debe quedar la mezcla. Ahora, en un recipiente grande, agregaré dos tazas de crema para batir y con una batidora eléctrica batiré hasta que duplique su tamaño. Si no tienen una batidora eléctrica como esta en casa, lo pueden hacer con una de mano, aunque es más complicado. Mientras voy batiendo la crema, me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo. El saludo en la receta de hoy es para Rolando Matos desde Cuba. También para María Durán desde Chile y Jaime Adán desde Madrid. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Miren cómo ha multiplicado su tamaño. En este punto, le agregamos toda la mezcla de durazno con la leche condensada y la incorporamos un poco de manera envolvente. Cuando esté un poco incorporada, volvemos a batir por la batidora eléctrica por tres minutos. Amigos, este delicioso y cremoso helado de durazno es bien fácil de hacer y queda increíble. Espero que le guste el resultado. Ya para finalizar la mezcla, le vas a agregar un poco de chocolate, aunque este ingrediente es opcional. Yo lo agrego porque me gusta mucho el chocolate. Voy a incorporar el chocolate que le he agregado de manera envolvente. Y miren, así nos debería quedar la mezcla. Ahora en un refractario voy a verter toda la mezcla y la voy a esparcir para que quede uniforme, aunque lo puedes verter en un recipiente plástico si prefieres y no habrá problema. Finalmente, le agregaré un poco más de chocolate encima, pero como le dije, esto es opcional. Queda a su elección agregarlo o no. Ahora llevaré el refractario a la nevera durante toda la noche para que coja consistencia y quede firme. Y listo. Nuestro delicioso helado de durazno está listo. Miren lo delicioso y cremoso que ha quedado. A mí me gusta decorarlo con un poco de chispa de colores. Además, le agrego un poco de sirope de caramelo, que le da un sabor único y delicioso. Aunque las chipas de colores y el sirope de caramelo son opcionales. Gracias a todos por ver esta receta hasta el final. Espero que le haya gustado mucho el resultado. Me gustaría saber si viendo mi receta has aprendido algo nuevo o si ya has hecho esta receta antes. Nos vemos en la próxima receta.